Bueno, panaderos se convirtieron en empresarios de Pemex, lecheros, en perforadores de pozos, en dueños de plataformas para perforar, dueños de medios de información también metidos en los negocios, políticos vendiendo medicina. Eso ya no, ya se terminó. Ese es el coraje que tienen. ¿Qué se les va a pasar? Adaptando a las nuevas circunstancias, además, ya son mal vistos los corruptos. Fuchi, fuchi. Ya no es como antes. ¡Ay, qué vivo era! ¿Qué? Audaz. ¿Cómo? Supo colarse. ¿Cómo? ¿Prosperó? Sí, lo conocí viviendo en un departamento, en una unidad habitacional, y ahora vive en una mansión en las Lomas de Chapultepec. Y fue a la escuela conmigo, en la primaria. Estudiamos juntos en la escuela pública. Varias bromas malas después. Así era. ¿Cuál es la canción del finadito? Oscar Chávez. Y a casita se llamaba, ¿no? Hola. Y lo recordamos.